Hola, buenas noches Diego. Has dicho esta noche que habías hablado recientemente con Isabel Patoja. Recientemente, no, hablé hace un par de meses con ella, de vez en cuando la saludo, le pregunto por su salud, cómo van las cosas, cómo están los niños, pero muy de vez en cuando. ¿Y qué tal está? Pues está fenomenal, creo yo. Yo te digo que hablé con ella hace un par de meses y está bien, está bien. Es optimista y bien de salud, que es lo importante. Los niños están muy bien, con lo cual, lo que no quiero que se interprete es que yo hablo cada día con ella y que no es así. Tengo una comunicación normal entre las dos personas que han salido y que de vez en cuando, muy de vez en cuando, hablan. ¿Tú crees que a ella la ha podido molestar que fuera a la televisión? No lo sé, seguro que sí, pero bueno, no pasa nada. ¿Y tú no crees que ella te fuera infiel, como has dicho en el programa? No, yo lo que creo es que hace un frío de narices y es que estáis aquí helados y que yo me voy porque estoy cansado. Oye, gracias y nada, cuidaros. La última pregunta, eso lo queríamos saber, ¿por qué no quieres sentarte con Maite en un plato? Es que apenas la conozco, no tengo confianza. Vale, gracias.